Bienvenidos al canal del Conspiraloco Después de que nuestro presidente Mauricio Macri más conocido entre sus amigos como el Calabresca Morrero aprobara el gráfico racista del Ministerio de Producción se dispuso a relajarse dando un paseo por su shopping favorito mientras escucha la música que más le gusta en su celular Un Conspiraloco logró hackear el dispositivo y capturar un fragmento de audio y de video del paseo presidencial y aquí te lo presento en exclusiva Es obvio que al Calabres le gusta el Pop Pop para divertirse Gracias por ver este video y por compartirlo Gracias por ver el video